Amigos, ya a esta hora, 11.24 minutos de la mañana, se instala el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Ahí está nuestra compañera María Mercedes Noguera para traernos los detalles. María Mercedes, adelante. Buen día, te escuchamos. Sí, gracias. El día de hoy se instala el primer Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Nosotros de inmediato vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien instala esta actividad. Intelectuales, artistas, luchadores y luchadoras sociales en defensa de la humanidad, reunidos en Caracas, Venezuela, proclamamos. Repudiamos enérgicamente la orden ejecutiva 13682 del presidente Barack Hussein Obama, que define a la revolución bolivariana de Venezuela como una amenaza para la seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos de América. Denunciamos que esta medida unilateral constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela y de violencia hacia los pueblos de nuestra América. Condenamos el cinismo del gobierno norteamericano, principal violador de los derechos humanos en el mundo, que en nombre de la defensa de estos ejecuta agresiones contra pueblos y naciones. Para ello se valen de bases militares, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación privados, gobiernos serviles, las burguesías e instancias multilaterales. Llamamos, así se raba, llamamos a los pueblos de América y el mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y reversión de la infame orden ejecutiva 13682, 13682, a través de la creación de un consejo de solidaridad que articule las organizaciones o movimientos sociales nacionales y locales hasta obtener la derrota definitiva del imperialismo y alcanzar que América Latina y el Caribe se consolide como una zona de paz. Caracas, 7 de abril de 2015. Yo lo leo porque muy pocos días después, esto por supuesto puede prestarse a debate, pero mi muy humilde opinión es que en la cumbre de las Américas, exactamente el 11 de abril, si no recuerdo mal, en la jornada histórica del 11 de abril, esto fue apenas o uno de los tantos y modestos preludios a una categórica y rotunda victoria de todos los pueblos de, no solamente de América, de las Américas, sino del mundo en contra de las intenciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. En esa cumbre de las Américas no solamente tuvimos la oportunidad de ver por fin a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a la República de Cuba ahí sentado, como le correspondía históricamente junto a los demás países del hemisferio o del continente, sino que, como lo recordaremos, muchos de los países del mismo continente expresaron su solidaridad con el pueblo y con el gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro hizo una intervención sencillamente histórica. Eso, al margen de que el decreto haya sido derogado o no, evidentemente que fue una rotunda victoria política, no solamente para Venezuela, sino para todos los gobiernos populares del mundo y para todos los pueblos que luchan en el mundo. Nuestros intelectuales fundamentalmente asistieron a la convocatoria que nos hacía el momento histórico y, bueno, dejaron sentada su posición como correspondía en una situación de amenaza y de asedio, como, por cierto, no está de más decirlo, como la seguimos padeciendo, por supuesto, siempre en circunstancias novedosas, ¿no?, aunque hay algunas cuestiones que se mantienen. Parece que fue hace meses que nosotros libramos esta batalla de la orden ejecutiva, ya lo hemos dicho muchas veces públicamente, en Venezuela ciertamente el ritmo de la política es sumamente vertiginoso, ¿no? Esto fue hace apenas un mes y medio. Un mes y medio después, él nos aquí cumpliendo con algo que el presidente nos pedía esa misma noche, de ese 7 de abril, ese día 7 de abril, una parte de quienes estuvimos en la Casa Amarilla, alrededor de 30, 40 compañeros, subimos, bajamos, perdón, al Estado Vargas y participamos allí, compartimos con el presidente un rato en su programa de los martes y él allí se refería, bueno, creo que fue Iraida, creo que fue Iraida la que leyó la proclama, ¿verdad, Iraida? Y por cierto que le añadió unas palabras ahí, una reflexión muy, sumamente lúcida y entonces el presidente, bueno, hacía un reconocimiento, pues, del contenido de la proclama y en general de la actividad y ahí nos mandaba, como nos lo ha mandado ya en varias oportunidades, el que haya hecho seguimiento del tema, saben que el presidente es un... está particularmente interesado en este asunto, ahí nos mandaba a seguir construyendo el intelectual colectivo que es el pueblo de Venezuela. Y, bueno, le puso fecha a la cosa, nos dijo, en mayo tienen que volver a reunirse, nosotros tenemos que rendirle homenaje a nuestro gran Eduardo Galeano, que efectivamente es el homenajeado de este Congreso Internacional y nos dispusimos, pues, a, bueno, a tratar de pensar en un formato que le hiciera justicia a eso que era el mandato del presidente, ¿no? Cómo hacer una cosa, cómo hacer un encuentro donde tenga cabida el intelectual colectivo. Esto es una... Este auditorio se parece mucho al resultado de ese esfuerzo que no es el esfuerzo primero, sin duda alguna, y no va a ser el último, seguramente nosotros vamos a seguir... Nosotros, quiero decir, todos, ¿no? No me refiero al Ministerio de Cultura, esto es un esfuerzo además de toda la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento. Pero creo que es una hermosa concreción de lo que es una aspiración del presidente, ¿no? Que construyamos espacios cada vez más plurales, ¿no? Con la pluralidad, obviamente, todos estaremos de acuerdo, no amenaza a nadie, todo lo contrario, nos hace más fuertes, ¿no? Eso se los digo porque nosotros aquí confirmados, que nosotros hayamos confirmado su participación, que invitamos expresamente para que estuviera con nosotros. Aquí hay 76 intelectuales de varias partes del país, hay 87 militantes del movimiento popular en sus diversas expresiones, hay 34 activistas de derechos humanos, esa era una de las conclusiones en el encuentro pasado, nosotros no podemos seguir dejando de lado la discusión sobre el tema de los derechos humanos, está en la proclama, ahí está, cómo se instrumentaliza de la manera más vulgar el tema de derechos humanos, cuando nosotros de ninguna manera podemos permanecer pasivos y a la defensiva, una materia en la que además tenemos tantas cosas que decir. hay 33 artistas entre nosotros y ahí, esta yo diría que es como la victoria la más, lo que más nos ha costado y sin embargo, bueno, yo celebro que haya 28 científicos entre nosotros. Es un sujeto, somos parte de la intervención del Ministro del Poder Popular para la Cultura Reinaldo Iturriza durante la instalación del primer Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien que se desarrolla en los espacios de la Biblioteca Nacional en Caracas. Es la información, nosotros vamos a retornar el pase al estudio, adelante. Gracias a nuestra compañera María Mercedes Noguera desde acá, de la ciudad de Caracas, atento al desarrollo de esta actividad que se lleva a cabo a esta hora en nuestra ciudad capital. Vamos a ver